El proyecto del Metrobús Laguna tiene como límite el mes de octubre del presente año para poder arrancar. De lo contrario, Banobra solicitará lo invertido al gobierno del Estado de Coahuila. Ante este ultimátum, el gobierno del Estado se encuentra en la adquisición de los camiones, los cuales están siendo armados, unos en Sudamérica y otros en México, según informó el titular de comunicación e imagen del gobierno del Estado de Coahuila, Fernando Simón Gutiérrez. Trabajando todas estas semanas de la mano con los concesionarios del transporte, que ahora serán empresarios. Los dos tuvieron reuniones importantes al interior de sus consejos de sus empresas para definir algunas cuestiones administrativas y legales que tenían ellos que definir. Y ellos mañana nos deben de presentar algunos documentos que son importantes para seguir con este proceso y yo espero el fin de semana poder reunirme con ellos aquí para tener algunos acuerdos y reunirnos con la empresa Mercedes para ver sus avances y en los próximos días también habremos de hacer alguna visita para revisar la primera unidad de los 12.5 metros que serán los que correrán por toda el Boulevard Revolución a partir de la implementación del proyecto. Gutiérrez reiteró que el proyecto estará a tiempo y que los concesionarios encargados de la operación del Bus Laguna serán dos empresas quienes ya trabajan en la evaluación de los 380 vehículos que serán adquiridos. Ellos han iniciado con la producción, son las características específicas y bueno como les hemos dicho el plazo que nos dio Banobras se va a cumplir y ese día va a estar en implementación. Informo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta para Tiempo.tv ¡Gracias por ver el video!